En Barranca Bermeca los equipos se ponen al punto para los torneos municipales y nacionales que se avecinan. Una de las competencias más esperadas es el torneo nacional que de a poco inicia en las diferentes categorías. Estamos haciendo una práctica con miras al torneo que estamos participando acá en el 1 de mayo, ya que tenemos partido el día martes en la cotradeco a las 8 y media de la mañana. Desaprovechamos el espacio para trabajar hoy ya que los muchachos no están estudiando, están en vacaciones. Estamos participando en un torneo sub-17 aquí en la cancha el 1 de mayo, la cual es para prepararnos para el torneo nacional y los torneos municipales que ya casi se avecinan. De acoplación para lo que va a ser el torneo nacional, de pronto otros partidos en Bucaramanga, con el clima de allá, va a ser más difícil. Entonces nos estamos entrenando así para acoplarnos al clima. Provi Club es uno de los equipos que desde ya se prepara bajo la dirección técnica de Gabriel Ballesteros para buscar más alegrías en lo que resta del año. Bueno, gracias a Dios en lo deportivo los resultados se han dado. Hemos participado en los torneos, fuimos campeones en ambos. La idea es seguir rivalizando todo lo que venimos haciendo día tras día y que estos muchachos entiendan que a pesar de todo lo que estamos viviendo, el deporte también es para ayudarlos en la parte de salud. El equipo Provi Club viene de coronarse campeón del hexagonal de fútbol pretorneo nacional interclubes categoría sub-15 donde enfrentó a Training Fit Soccer.